La carrera electoral en Castrillón para las elecciones locales del 24 de mayo daba el pistoletazo de salida el viernes 17 de abril con la presentación oficial de la candidatura al completo de Izquierda Unida Castrillón. La colección de izquierdas lleva ocho años consecutivos gobernando el municipio castrillonense y la transformación del mismo salta a la vista de cualquiera. Por primera vez será la actual alcaldesa Yasmina Triguero la que se presente como cabeza de lista de Izquierda Unida Castrillón en una candidatura renovada ya que los de los actuales concejales solo repiten en los puestos de salida la propia regidora José Luis Garrido, Mar González y José Luis Montes. Los 21 componentes de la candidatura se reunieron en uno de esos lugares más emblemáticos de la transformación de Castrillón con Izquierda Unida en el gobierno, como es el entorno del Museo de la Mina de Arnau. Donde antes de llegar al gobierno solo había una mina abandonada y ahora luce este espectacular aspecto y que reciba miles de visitantes tras su apertura al público cada año. En este acto para los medios de comunicación Yasmina y su equipo estuvieron arropados por el coordinador general de Izquierda Unida Asturias, Manuel González Orbiz, por la exeurodiputada castrillonense Laura González y por la diputada regional también castrillonense Noemí Martín. Después toda la candidatura se desplazó a Raíces Nuevo, concretamente a la Asidería de Infante, donde se llevó a cabo el acto oficial de presentación de la candidatura donde estuvieron arropados por la eurodiputada y exalcaldesa Ángela Ballina. Los candidatos a las alcaldías de los municipios colindantes de Avilés, Illas y Corvera y quizás lo más importante, gran representación de entes vecinales, asociaciones culturales, clubes deportivos y agentes sociales del municipio de Castrillón, que con su presencia muestran el aval de confianza sobre esta candidatura que a partir del 24 de mayo sigan transformando el municipio de Castrillón. El coordinador de Izquierda Unida Castrillón, Arturo Prado, fue presentando uno a uno a los componentes de esta candidatura, que catalogó en su discurso como ganadora. Después tomó la palabra la eurodiputada Ángela Ballina, que avaló desde la distancia que le da estar permanentemente en Bruselas la calidad de esta candidatura. Pues mira, como la distancia es buena para ver las cosas más imparcialmente, la verdad es que se ve una candidatura muy fuerte, una candidatura con gente joven que hace falta y una candidatura además con una voluntad de gobierno, cosa que no es fácil, porque yo lo comentaba antes cuando hablábamos de que nadie nos puede dar en ese sentido ninguna lección, porque Izquierda Unida lleva desde siempre renovando sus candidaturas, conjugando juventud y con experiencia. Y siempre lo hacemos estos relevos de manera en que no hay peleas, no hay nada y al contrario, con una satisfacción enorme de pasar un testigo. Y para mí Yasmina, aparte de ser una amiga personal, pues es una persona con una capacidad extraordinaria de trabajo, lo ha demostrado en estos ocho años que estuvo de concejala y este último año de alcaldía, que además, como decía antes, no es un momento fácil a un año de las elecciones coger una alcaldía. Y no es fácil porque los nervios de las elecciones ya todos los tienen ahí, y porque la situación tanto económica de crisis como la reforma de la ley de administraciones locales ha sido complicado de llevar un municipio en esta legislatura. Y yo creo que va a hacer un papel extraordinario. Ángela Ballina ha sido parte importante de la transformación del municipio, porque estuvo al frente siete de los ocho años de gobierno, y por eso tiene claro por qué otras alternativas no pueden gobernar en Castrillón. Pues porque yo creo que ocho años de gobierno del Partido Popular, con la complicidad del... bueno, que acabó en moción de censura y que luego fueron no inscritos en aquella legislatura. Más el siguiente gobierno en pacto, claramente, creo que en Castrillón vivimos lo que... a qué se dedicaban, ¿no? Vimos cómo se dilapidó muchísimo dinero sin que el municipio sufriera ni la más mínima transformación. Si la sufrió, a peor. Si lo que ocurrió fue la privatización de los servicios, la privatización del agua, la privatización de la basura, de la limpieza, intentos de pelotazos urbanísticos, intentos de recalificaciones que hoy darían vergüenza. Y yo creo que, como la gente, los vecinos y las vecinas de Castrillón ya conocen lo que es un gobierno de estas características, y más y menos, los momentos que estamos ahora, que está saliendo a flote toda la corrupción, qué pena que en aquellas épocas no se investigara porque estaba de moda, y eso también me gustaría decirlo, las privatizaciones del agua, etcétera, Castrillón hubiera, desde luego, salido en los papeles, seguramente, muchas veces. Y yo creo que la gente es lo que tiene que apreciar la honradez y el trabajo, además, intentando mejorar el municipio y trabajando siempre a favor de la gente. Y sin duda, otro aval importante de la coalición de izquierdas es que en ocho años, corrupción, cero. Será por algo, tú imagínate, además, con las barbaridades que, lo tengo que decir así, que yo sufrí en la alcaldía, de descalificaciones, de insultos de anónimos, de, en fin, una serie de cosas que, francamente, no quiero acordarme, pues, si hubiera habido el menor índice de atisbo de corrupción, imagínate, imagínate cómo me hubieran puesto. Ni siquiera los que la hacen fueron capaces de achacarnos absolutamente nada. Y yo creo que esa es nuestra mayor seña de identidad, la honradez y la transparencia. A continuación, fue el coordinador general de Izquierda Unida de Asturias, Manuel González Orbiz, otro castrillón en sede nacimiento, el que tomó la palabra. Y definió, al igual que Arturo Prado, a esta candidatura como una opción clara de ganar las elecciones. Yo creo que llevamos una candidatura para ganar, en primer lugar, una candidatura con capacidad para gobernar y una candidatura con valores de izquierda. Y además, encabezada por Yasmina, que continúa la tradición de Ángela y anteriores, en el sentido de tener un buen equipo, un equipo comprometido, como dije, en la intervención con los vecinos y las vecinas de Castrillón. Los vecinos y vecinas de Castrillón saben que siempre se cuenta con ellos, se cuenta con las asociaciones, atienden las necesidades de todas y de cada una de las personas, o al menos se tratan de atender. Y, por tanto, esperamos tener la confianza de todos ellos. Evidentemente, la presencia hoy aquí de la práctica totalidad del tejido asociativo del Consejo es porque saben que no los hemos defraudado, que más allá de diferencias en posiciones, nosotros dialogamos y tratamos de tener acuerdos en beneficio de Castrillón y en beneficio de la gente de Castrillón que más lo necesita. Y es que, al igual que sus antecesores, destacó el trabajo de estos ocho años en Castrillón. Y que, al contrario de otros partidos, en Izquierda Unida, la corrupción cuando gobierna no existe. Sí, vamos a ver, prácticamente, Izquierda Unida de Castrillón tiene una idea del Consejo y teniendo una idea del Consejo, pues saben los equipamientos que se necesitan. Y entonces, a partir de ahí, pues han hecho todo lo relativo a tanto la última inauguración, que es la residencia de ancianos, pero yo recuerdo los años del vale y los años de la piscina, de la recuperación de Arnau, la recuperación de raíces, toda la estructura urbana, las urbanizaciones, bueno, eso sí, y la atención a la mejora en los pueblos, los centros sociales en los pueblos. Había que tener una idea de municipio, Izquierda Unida la tuvo y hay que mantenerlo. El gobierno de la nación, el gobierno de Rajoy, la derecha, le trata de poner la cuerda a los ayuntamientos, la soga a los ayuntamientos, en vez de ponérsela a quien se la tiene que poner, que son los corruptos que se han llevado calentito millones y millones de euros de como es el último caso que tenemos en estos días de rato, pero también otro porque la derecha representa la corrupción institucionalizada. Los ayuntamientos, para tener poder, para tener soberanía, lo que necesitan es recursos porque no hay discursos y no hay recursos detrás, pero bueno, aquí lo estamos tratando de solventar muy bien, además con una buena gestión, sin déficit, o sea, que es para felicitar a Yasmina y a su equipo, yo como coordinador de Izquierda Unida así lo hago, ¿no? Sí, en Castrillón y en Izquierda Unida con carácter general, sabros y vergüenzas que ha habido en otras latitudes, aquí Izquierda Unida no se ha habido implicado en ningún caso de corrupción, si hemos tenido alguna cuestión que han solventado los tribunales porque nuestros oponentes políticos tratan de denunciarnos y desprestigiarnos, pero la gestión de Izquierda Unida tiene que ser una gestión democrática y una gestión transparente donde los vecinos tienen el derecho a conocer todas y cada una de las decisiones que por parte de las administraciones se hacen porque los recursos que hay en el ayuntamiento y los recursos y todo lo que se gestiona en el ayuntamiento es aportado por los vecinos del consejo, ¿no? Y para finalizar el acto la gran protagonista, la candidata a la alcaldía Yasmina Triguero, tomó la palabra. Aunque sea la primera vez que es cabeza de lista, sus ocho años como concejala y el último año como alcaldesa es suficiente aval para demostrar que a partir del 25 de mayo debe mantener el bastón de mando tras una carrera a la que ya se le ha dado el pistoletazo de salida desde el viernes 17. Izquierda Unida tiene claro que tiene que trabajar con la gente y la gente está siempre de alguna manera organizada en diferentes asociaciones de vecinos, juveniles, pensionistas, de mujeres, asociaciones empresariales, asociaciones sindicales y Izquierda Unida no puede estar sin tener presente a todo lo que nos dice las asociaciones y organizaciones. Así es como construimos nuestro programa y así es como hacemos nuestro municipio. Además, es una candidatura renovada pero suficientemente preparada para gobernar este municipio. Por supuesto, gente que es claro que es de Izquierdas, gente que está formada y gente que tiene motivación para transformar su municipio, para cambiarlo, por supuesto. La candidata ha estado los ocho años en el gobierno colaborando en la transformación del municipio de Castrillón y por eso tiene claro lo que hay que seguir haciendo. Claro, nuestra idea de consejo es claro, lo tenemos muy claro. Tenemos un programa que hemos venido desarrollando en los últimos ocho años y la continuidad de ese programa está clara. Siempre es mejorar las condiciones de los ciudadanos y ciudadanas de Castrillón. Hace poco se reconocía que Castrillón es el municipio de toda Asturias con menor vulnerabilidad social y eso tiene que ver con un trabajo interno. Tendrá que ver con factores también de desarrollo económico pero sin duda la labor del ayuntamiento ha tenido que ver. Entonces, por supuesto, nosotros trabajamos con la gente y para que la gente esté en una situación mejor. A pesar de que el gobierno, como tú dices, estatal y autonómico nos esté poniendo mucho trabas para poder desarrollarlo. Pero nosotros insistimos, buscamos el hueco para que la gente esté en primer lugar y los segundos sean los criterios economicistas. Y cuando se le pregunta por qué los castrilloneses tienen que confiar nuevamente en esta candidatura, Triguero lo tiene claro. Pues con una frase se resume todo. En estos últimos ocho años donde en todos los sitios ha surgido la corrupción, en Castrillón con un gobierno de IU corrupción cero. Entonces, yo creo que está claro. Yo creo que no hay cosa más contundente que decir corrupción cero. Y en todos los que tenemos alrededor ha saltado la corrupción del agua, la corrupción de algunos servicios privatizados como es la basura, en torno a convenios urbanísticos. En Castrillón, después de ocho años de gestión donde se está destapando todo, es corrupción cero. Nosotros trabajamos para los ciudadanos y no con intereses partidistas o personales. Pues el acto concluyó con un pincheo para todos los asistentes donde se brindó por un deseo claro que esta candidatura gane las elecciones locales el próximo 24 de mayo y no por el bien de Izquierda Unida sino por el bien de Castrillón y de los castrionenses.